Oración para el primer domingo de Adviento Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Emanuel viene a ti, oh Israel. Oración inicial para cada día. Dios misericordioso y fiel, en este tiempo de Adviento elevamos nuestros corazones hacia ti con profundo anhelo. Conscientes de la oscuridad que rodea nuestras vidas y nuestro mundo, abrimos nuestros corazones a la promesa de la venida de tu Hijo, nuestro Salvador. En este periodo de reflexión y preparación, te pedimos, Señor, que ilumines nuestro camino con la luz de tu verdad. Que cada vela encendida en la corona de Adviento sea un recordatorio de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que disipa las tinieblas y trae consigo la promesa de redención. Te pedimos, Padre amoroso, que fortalezcas nuestra fe, avives nuestra esperanza y renueves nuestro amor durante este Adviento. Que nuestros corazones estén abiertos a la gracia que nos ofreces y a contemplar el misterio de la encarnación. Que este tiempo de preparación nos inspire a vivir de acuerdo con tus enseñanzas, buscando la justicia, compartiendo el amor y siendo portadores de esperanza en un mundo que tanto necesita tu paz. Amén. Primer Domingo de Adviento Estén preparados y vigilando, porque no saben cuándo llegará ese momento. Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículo 33 Hoy recibimos un llamado a la vigilancia y la preparación, una invitación a vivir de manera consciente y responsable, cumpliendo con las tareas asignadas por Dios y manteniéndonos alerta a las señales de su presencia en nuestras vidas. Esta preparación debe ser continua sin importar la hora del día o el momento de la vida en el que nos encontremos. E implica vivir de acuerdo con sus enseñanzas, practicando el amor, la compasión y la justicia en nuestras vidas diarias. En este día recordamos la importancia de la espera activa y la anticipación gozosa del nacimiento de Jesús, pero también de su segunda venida. En este primer Domingo de Adviento reflexionemos sobre cómo estamos viviendo nuestras vidas, cómo estamos cumpliendo con las tareas que Dios nos ha encomendado y cómo estamos cultivando una fe viva y activa en medio de la espera. Oración Padre Celestial En este primer Domingo de Adviento nos acercamos a ti expectantes y vigilantes. Recordamos las palabras de tu Hijo Jesucristo, quien nos insta a estar prevenidos y en vela. Ayúdanos a discernir las tareas que nos has encomendado en esta vida para que como siervos diligentes podamos cumplir con fidelidad aquello que nos has confiado. Danos la gracia de permanecer alerta incluso en medio de la rutina diaria para reconocer tu presencia en cada momento de nuestras vidas. Que nuestras acciones reflejen el amor, la compasión y la justicia que Jesús nos enseñó. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos proteja de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Si nuestro material te es de bendición, te invitamos a dar like a este video y suscribirte para ayudarnos a llegar a más personas. Amén.